Esta semana es el turno de probar el impresionante BMW M850i. Un vehículo gran turismo, de grandes prestaciones y mucho lujo. Algo que distingue obviamente a este modelo es su techo móvil. Un techo de tela, no es un techo duro. Y una particularidad, en tan solo 15 segundos lo tenemos totalmente sin techo. Tiene un sistema muy rápido y muy silencioso. Les dije que era un vehículo realmente largo. Miren la distancia entre ejes que tiene. Es por eso que es un auto muy estable, muy confortable para manejar. Si bien es un auto muy grande, su habitáculo no lo es tanto. En el interior viajan solamente dos pasajeros cómodamente. Pero a pesar de su gran tamaño. ¿Querés saber qué se siente manejar este tipo de autos? Bueno, es realmente muy placentero. Es muy lindo la posición de manejo, la suavidad de marcha. Es un vehículo muy grande, con mucha tecnología y es muy estable. El BMW 850i realmente tiene muy buena calidad de materiales en la parte interior también. Podemos ver que está todo forrado en cuero. Tiene detalles en color plata. Y lo que realmente se destaca en su interior son detalles puntuales. Como los que tiene su palanca de cambios, su botón de encendido, el botón de la radio. Que son detalles con cristales Swarovski. Que obviamente le dan un sello o una distinción extra. Incorporar detalles de tanto lujo dentro del interior del auto realmente elevan la calidad del vehículo. Tiene ruedas de 20 pulgadas con cubiertas de bajo perfil. En esta versión es convertible o descapotable. Los espejos en tono de la carrocería. Es un vehículo relativamente bajo. Posee cuatro discos de freno. Y unas llantas en color negro que realmente tienen muy buen diseño. Tiene un pequeño detalle las llantas que a mí personalmente me gustan mucho. Es su logo en celeste y blanco. En la parte central podemos observar una gran pantalla de 10 pulgadas. Táctil. De gran definición. Obviamente tiene Apple CarPlay, GPS. Y una gran variedad de opciones para el manejo. Posee varios modos de manejo. Podemos viajar en modo confort. Como en este caso. Lo podemos poner en un modo eco. En el cual optimiza el rendimiento. O en un modo sport. En el cual podemos sacarle todas las fuerzas y la potencia de este motor 8 cilindros. Haciéndolo un vehículo un poco más agresivo. Pero sin perder el confort. Lo que más distingue a un BMW es su parte frontal. Posee estos dos riñones que ya es distintivo de la marca. Pero en este caso tiene esta parrilla. Que ustedes pueden ver que es bastante ancha. Pero con la particularidad de que tiene como unas pequeñas aletas. Que se abren según la necesidad de refrigeración del motor. Acá en la parte frontal podemos observar que tiene una cámara. Un frontal muy agresivo. Luces de alta tecnología. Que no solamente son LED. Sino además tienen un sistema láser. Tiene un panel de instrumentos muy grande. Digital. De 12 pulgadas. Que es muy claro. Tiene mucha información. Incluso le podemos poner el navegador. Para ir viéndolo directamente en el panel del conductor. Si lo vemos por detrás se destacan sus grandes bocas de escape. Tiene cuatro salidas obviamente que le dan un aspecto de mucho poder. La tapa del baúl tiene incorporada una luz bien grande aquí al centro. Y las luces traseras son LED también. A pesar de las dimensiones del auto. El baúl es bastante pequeño. Obviamente no está pensado para transportar muchas cosas. Y un espacio como para llevar un par de maletas. Obviamente no tenemos goma de auxilio. Tenemos un pequeño compresor para inflar el neumático. Es muy fácil de conducir. Es un vehículo que gracias a su tecnología. Ayuda a que uno se sienta siempre seguro. Siempre con el control del auto. A pesar de tener tanta potencia. Es un vehículo fácil de conducir. Recordemos que es all-wheel drive. Tiene todos los sistemas de seguridad y de alerta. Realmente es un vehículo muy completo. Muy tecnológico. Y de unas líneas realmente agresivas. Yo creo que me lo compraría. El motor de este vehículo impresiona. Es un 8 cilindros de 4.4 litros. Que desarrolla más de 500 HP. Es un motor muy poderoso e imponente. Realmente su silueta externa impresiona. Si vos querés comprarte un vehículo como este. Tenés que pensar que vas a tener que gastar aproximadamente 123 mil dólares. Un203. Un 20 días. Cej Stefano. Un 20 días. Y un 20 días. ¡Suscríbete!